Nacerás y morirás en terrenos de un dragón Si tienes suerte podrás verte vivo en rendición Tu espada será virtud y bondad, te harás fuerte ante el dolor Y no bastará la suerte, tendrás que pedir a un Dios Y no bastará la suerte, tendrás que pedir a un Dios Un sonido muy medieval, muy educado, de muy buen gusto Todo este sonido orquestal que está sonando acá es como demasiado mágico Demasiado José Andrea, diría yo, quizás de la época de antaño Por decirlo de alguna manera, este sonido como tan clasicón Tan de buen nivel, chicos Me está gustando mucho escuchar esta primera parte Escuchar a José Andrea con una voz tan espectacular, una voz tan dramática Tan bien interpretada José Andrea está en su mejor momento, no me canso de decirlo Desde que lo vi hasta ahora y todo lo que he visto realmente está en su mejor momento ¿Cómo está disfrutando él? ¿Cómo está cantando este hombre? ¿Cómo está entregándose? Me gusta mucho cómo transmite y esta letra que estamos escuchando Lo poquito que llevamos de reacción Una letra que realmente promete muchísimo del ruido medieval en este sentido Así que realmente Steve Mendes, Bray, te felicito Invita hasta a José Andrea Y creo que elegiste la canción idónea La mejor canción para poder hacer interpretar al rey Así que, venga ya sigamos Que estoy muy emocionado Y estoy viendo que venía un cambio con una guitarra más En este caso eléctrica Que es Steve, si no me equivoco Y hay un cambio de tiempo y eso promete mucho Hay un camino por cruzar Entre blanco y negro vas Tomando decisiones al azar Puedes encontrar dentro del mar Un tesoro sin buscar O perderte al navegar Puedes encontrar la fuerza Aunque creas que ya no queda más Verás tu magia despertar Mirarás a las estrellas Mirarás a las estrellas Creerás que al fin podrás llegar Serás capaz de cuestionar Cuanto más he de vivir Esperando la oportunidad Si Dios es cierto estás aquí Ven dame pruebas, quiero más Cuanto más he de vivir Esperando la oportunidad Si Dios es cierto estás aquí Ven dame pruebas, quiero más Cuanto más he de vivir Esperando la oportunidad Si Dios es cierto estás aquí Ven dame pruebas, quiero más Cuanto más he de vivir Esperando la oportunidad Y Dios es cierto estás aquí Cuánto más he de vivir, esperando la oportunidad Si Dios es cierto, estás aquí, ven dame en prueba, quiero más Cuánto más he de vivir, esperando la oportunidad Si Dios es cierto, estás aquí, ven dame en prueba, quiero más Cuánto más he de vivir, esperando la oportunidad Si Dios es cierto, estás aquí, ven dame en prueba, quiero más ¡Ah! No puedo creer, segundo parón de la reacción, simplemente para decir que está sublime lo que estoy escuchando, o sea, ese cambio, cuando comienza la guitarra a marcar un sonido muy heavy, la guitarra me gusta mucho, como está ejecutada la guitarra, suena muy bien, esos cambios de tiempo que está teniendo la canción me están volando la cabeza, me encanta, siento que le da frescura, siento que le da variedad, siento que está perfecto, realmente me gustó mucho el cambio de tiempo, me gusta mucho como José Andrea comienza a cantar con más rápido, mucho más rápido, empezamos a entrar con más caña y tenemos un estribillo por atrás que es como con los coros, que está obviamente en latín probablemente, me gusta mucho, es demasiado épico todo lo que estoy escuchando, creo que hace tiempo no escuchaba a José Andrea, por ejemplo, cantar canciones como tan así orquestales, como tan estructuradas y realmente esta canción de Z-Project está brutal, lo que estoy escuchando está sonando súper bien, el sonido, la batería es muy limpia, instrumentos de viento, instrumentos, el bajo, la guitarra, muy heavy pero muy rockera también, realmente estoy anodado, el piano suena brutal, me gusta mucho también como quiebra la voz, José Andrea como hace su quiebre de voz, hace agudos que no están, quizás no son tan altos pero son agudos que son tan bien educados con esa calidez y con esa interpretación que me transporta, me está gustando mucho, la letra me parece brutal, muy épica también y bueno tiene un solo, hay el estilo muy Javi 10, muy a los Javi 10 que me encanta, muy electrónico, muy cañero, que también al final te mete un poco en un rollo más progresivo, la canción está brutal realmente, de hecho ahora acabamos de tener otro cambio de tiempo que es mucho más folk, mucho más de movimiento y me está gustando demasiado lo que están haciendo, estoy sorprendido y gratamente sorprendido porque esto es pura calidad, increíblemente José Andrea tenía que sí o sí participar en esta canción porque creo que él es el indicado para esto, es increíble, es increíble chicos, el solo de Stil me encantó, me parece que es un solo simple, sencillo y eso me gusta, porque es un solo sencillo pero muy sentido, con mucho juego de la típica repetición de escalas, siguiendo las armonías de la misma canción y te mete mucho y ocupa un poco de tapping pero realmente son solos simples pero esa es la idea, que sea un solo simple, que entre rápido al oído y que sea súper disfrutable, súper de gozar, así que me gustó mucho, así que sigamos porque ya nos queda poca canción y realmente solo decir que esta canción está increíble, increíble. Reunirás a tus ejércitos para hacer frente al mal, marcharás sin miedo, le pondrás punto final, serás bendecido por el trueno, por cada deidad, temblarán de huir tu nombre, no podrás sembrar. Tocarás el sol y radiarás en cada lugar, serás esperanza para el que cayó al andar, prepara tu espada, ve, líbranos de todo mal, se llegó el momento, este es el lugar. Reunirás a tus ejércitos para hacer frente al mal, serás bendecido por el trueno, vincere el trueno en parte de su, vincere el trueno en parte de su, vincere el trueno en parte de su. Reunirás a tus ejércitos para hacer frente al mal, serás bendecido por el trueno en parte de su, vincere el trueno en parte de su, vincere el trueno en parte de su, vincere el trueno en parte de su. Reunirás a tus ejércitos para hacer frente al mal, serás bendecido por el trueno en parte de su, vincere el trueno en parte de su, vincere el trueno en parte de su, vincere el trueno en parte de su. Reunirás a tus ejércitos para hacer frente al mal, serás bendecido por el trueno en parte de su, vincere el trueno en parte de su. Reunirás a tus ejércitos para hacer frente al mal, serás bendecido por el trueno en parte de su, vincere 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 el trueno en parte de su. Fit José Andrea, joder. Chicos, una obra de arte absoluta. Una obra de arte absoluta, joder. José Andrea, en su mejor momento, su voz, su interpretación, físicamente se encuentra brutal también con el gimnasio y todo. El ejercicio hace muy bien en la voz y en todo ámbito. Así que se nota mucho en el buen estado que está nuestro queridísimo José Andrea. Y The Steve Project, cada músico, felicitadísimo. Realmente han hecho un videazo. El video es de altísima calidad. También debo decir que los instrumentos están tocados con una elegancia y con un cariño único, inigualable. El solo de banjo que escuchamos al final, que era con la misma línea melódica, es brutal. Muy, muy, muy sentido. La canción, la melodía, la canción, la principal, es como muy melancólica y muy emocional. Y me parece espectacular cómo lo hicieron. Se notó el cariño, se notó la pasión, se notó la entrega. Ahora, estoy súper orgulloso de ustedes, chicos, y de nuestro querido José Andrea por lo que hicieron. Echaba mucho menos, José Andrea, escuchar, cantar canciones así, de este índole, de este tipo, de esta forma tan medieval, tan emocional, tan entregado. Porque es una canción que es muy buena, es buenísima, tiene una alta duración, cosa que tampoco es algo fácil, ya que mucha gente tiende a querer escuchar cosas rápidas y que entren rápido al oído. No, esta es una canción que hay que escucharla con mucha calma, disfrutar cada instrumento, sentirlo. Y eso es un alto riesgo que valió la pena, porque es un temazo, temazo absoluto. Me encantó mucho cómo está hecha, me gustó mucho los cambios que tiene, que tiene un montón de cambios que le dan frescura, que le dan potencia. El bajo, las guitarras, todo suena tan fresco, todo tan bien, todos los instrumentos tan mágicos. El coro me encanta, me gusta mucho cómo la guitarra, el segundo solo que hace, es un solo mucho más rock and rollero, que me recuerda un poco a Carlitos, esas escalas rápidas, bien sabrosonas, es como se puede decir, escalas muy, 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 muy agradables de escuchar. Qué buen gusto tiene para hacer solo nuestro estimado Steve, y qué buen gusto tiene para hacer estas canciones, que realmente está muy buena la canción. Tienes que seguir adelante, les deseo lo mejor en este proyecto. Creo que tienen un alto futuro y tienen una visión muy amplia y muy astuta, porque esta canción era perfecta para José Andrea, ya que es efectivamente una canción que le cae como anillo al dedo a José. Bienvenido al Medievo, por ejemplo, un disco que yo escuché de José Andrea con Uroboros. Me encanta su voz, todo lo que suena, pero sin embargo, hoy en día, escuchando esta canción y escuchando a José, se me dio cuenta que José está mejor ahora todavía, tiene la voz aún más rejuvenecida, y siento que tiene más garra, y estoy súper contento de lo que hicieron, chicos, súper contento de los violines, los instrumentos, los coros tan brutales, tan épicos, la guitarra, el bajo, la batería, que también tuvo su doble pedal bien limpio, toda la estructura que armaron, una maldita y jodida obra de arte. Me ha encantado, enhorabuena de Steve Project, enhorabuena José Andrea, ha nacido un rey, y seguirán haciendo. Nos vemos, chicos, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!